Con una extensión de 5.700 millas cuadradas de llanuras cubiertas de hierba y bosque cerca de la frontera norte de Tanzania, el Parque Nacional del Serengeti alberga una amplia variedad de fauna. Entre ella más de 3.500 leones. Por ello el fotógrafo Nick Nichols y el camarógrafo Nathan Williamson se dedicaron a explorar año y medio la zona. Juntos capturaron 242.000 imágenes y 200 horas de vídeo, para enriquecer la base del Serengeti León. Aquí te dejo una muestra de su trabajo publicadas en la revista National Geographic. Ceboi, un león macho de melena oscura, es el principal actor de esta colección, es interesante recalcar que hace años, Ceboi apenas sobrevivió a una lucha por el dominio en contra de otros tres machos. Las hembras como siempre cazando, en esta ocasión un pequeño jabalí, por ser temporadas de secas, estos tentempiés son los que les ayudan a sobrevivir. Aquí descansando sobre un montículo, o afloramiento rocoso, cerca de un pozo de agua. Los leones usan lugares como estos como refugios y puntos de vista sobre la llanura. A Hildur le gusta revisar la zona recorriéndola frecuentemente. Las cebras y los ñus son presas perfectas en tiempos de lluvias. Es interesante que cuando un macho residente ha engendrado cachorros puede ser desplazado por otros machos. Entonces su joven descendencia será asesinada por los nuevos machos o se les dejará morir. Y se levanta uno y todos lo hacen. Entonces, como comenta The Atlantic, es como el grupo de la guardería. Las hembras se unen a favor de la crianza de cada generación. Y si Boy tiene fiesta, mira nada más el banquete que tiene, una cebra, mientras que las hembras y los cachorros tienen que esperar cerca, su turno llegará, ¿qué tal?